Vamos a ver cómo funcionan estos dos verbos en diferentes frases, las tenéis todas, ¿vale? Por ejemplo, yo digo, can you go and buy milk, please? We've completely run out. Nos hemos quedado completamente sin nada, ¿vale? No nos queda. We have completely run out. O también se podría decir, we are out of milk. Nos hemos quedado, fijaros, que antes os decía que out of va con el verbo to be, porque out no es un verbo. Sin embargo, run sí. Por lo tanto, aquí yo lo voy a utilizar como un verbo. Esto todavía no lo habéis estudiado, pero esto, have, con el run, es un present perfect que ya veréis. Esto es, nos hemos quedado sin, ¿vale? Y luego tenemos out of, que como os decía, no es un verbo. Por lo tanto, necesitamos de uno. ¿Cuál? Pues el verbo to be, que es uno de los especialitos y que siempre nos ayuda a hacer las frases. We are, ahora we are out of milk. Lo que tendríamos que hacer es conjugar el verbo to be, ponerlo en pasado, en presente, en futuro, como queramos. Y aquí diremos que no nos queda. Hay otra forma de decir que no queda y es con la palabra left, izquierda. La palabra izquierda, en inglés, se utiliza para muchas cosas, con distintos significados. Como siempre, esta es una de las cosas que los de la RAE, antigua, dijeron yo, vamos a coger esta palabra y vamos a volverle locos. Vamos a ponerles ahí varios significados. ¿Verdad? ¿Y qué podemos decir? We don't have any milk left. No tenemos nada o lo traduciríamos como no nos queda leche. Nada de leche. Right? We don't have any tomato left. We don't have time left. No nos queda tiempo. ¿Vale? Las tres formas, con run out, out of, and left, va a servir para decir quedarse sin. No nos queda nada. ¿Verdad? Antes de pasar a lo siguiente, ahí está la palabra chocolate en el WhatsApp. Otra de mis palabras favoritas. ¡Qué ojo tenéis! Aquí todo el mundo, pues, tiende, como siempre hacemos, tendemos a fijarnos en nuestra lengua materna. Y como decimos chocolate, queremos decir todas las sílabas. Chocolate. Chocolate. Lo he oído así de veces. Chocolate. Pero no. Cho-clic. Chocolate. Chocolate. Son dos sílabas. No cho-co-le-it. Incluso cho-co-le-it. No. Cho-clic. I love chocolate. Plural. Chocolate. Además de, me pregunta Nuria, que además left, para qué se utiliza aparte de izquierda y para decir que no nos queda, puede ser también el pasado del verbo leave. Marchar, partir. Leave, leave, left, left. Right? No, no. Lo voy a poner aquí abajo. Del verbo leave, marchar, partir, el pasado sería left. Y dices, bueno, ahí ya está, viene de un verbo, ya está conjugado. Sí, pero se escribe igual. Y claro, cuando lo veas de repente, en medio de un texto, dices, izquierda. ¿Vale? Y nos vuelven un poquito locos. Se podría decir, we don't have any milk. También. También se podría decir. Right? No habría ningún problema. 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 Gracias.